Este espacio es auspiciado por Velas María Ema Cacharería, el mundo del quecherro Aseo Emanuel La Corporación Centro Carismático Minuto de Dios presenta La Sagrada Eucaristía Desde el Barrio Minuto de Dios Llegamos al segundo domingo del tiempo del Adviento Es una segunda etapa dentro de nuestro camino espiritual En la experiencia de la venida del Señor Y protagonista de este segundo domingo del Adviento Es la figura de Juan el Bautista El que preparó el camino del Señor La liturgia nos propone hoy Escuchar el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículos 1 al 8 Comienzo del Evangelio de Jesús el Cristo el Hijo de Dios Conforme está escrito en el profeta Isaías Mira envío mi mensajero delante de ti El que ha de preparar tu camino Vos del que clama en el desierto Preparate el camino del Señor Enderezad sus sentas Apareció Juan bautizando en el desierto Proclamando un bautismo de conversión Para perdón de los pecados Acudía a él gente de toda la región de Judea Y todos los de Jerusalén Y eran bautizados por él en el río Jordán Confesando sus pecados Juan llevaba un vestido de piel de camello Y se alimentaba de langostas y miel silvestre Y proclamaba Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo Y no soy digno de desatarle inclinándome La correa de sus sandalias Yo os he bautizado con agua Pero él os bautizará con Espíritu Santo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a sumergirnos unos instantes Antes de celebrar la Eucaristía En este texto Vale la pena hacerlo Descubrir algunos de sus aspectos más importantes Para que lo podamos saborear Y luego celebrar y vivir Si tuviera que resumir con una sola palabra El enfoque de esta página de apertura Del Evangelio de Marcos Yo lo resumiría con una sola palabra Los inicios O inicios Es el arte de cultivar inicios Adviento es precisamente eso Saber recomenzar Y para esto hay que colocar bien el fundamento Es lo que hoy nos propone el Evangelio de Marcos Nuestro inicio Donde se renueva y se fundamenta nuestra vida Es el Evangelio de Jesucristo Y por eso en estos ocho versículos del capítulo 1 de Marcos Podemos distinguir tres aspectos de este inicio El primero lo encontramos en el versículo 1 Que es precisamente la palabra Está puesta ahí Y es el título además de todo el Evangelio Dice el evangelista Marcos Lo dice por cierto en griego Arge tu Evangelio tu Jesucristo Cuyuteu Se los traduzco Inicio Comienzo Fundamento De la buena noticia De Jesús El Cristo El Hijo de Dios Fíjense ustedes Que en este primer aspecto Nos encontramos con una palabra Inicio Arge Que es la misma Que está Al comienzo de la Biblia En el libro del Génesis Así comenzó el Génesis En el principio Creó Dios los cielos y la tierra Solo que lo dijo en hebreo Bereshit Inicio Comienzo En el principio Pues ahora En la plenitud de los tiempos Esta misma expresión se repite Estamos en el inicio En el inicio de lo definitivo Jesús Es el nuevo comienzo Pero este nuevo comienzo Es llamado aquí El Evangelio de Jesucristo No solo lo que Jesús predica Sino la persona misma de Jesús A quien reconocemos Como Cristo e Hijo de Dios Dos aspectos fundamentales Hijo de Dios Nos habla de una dimensión vertical La relación de Jesús Con el Padre Con Dios Él es el Hijo El Hijo por excelencia Y hay una dimensión horizontal La relación de Jesús Con nosotros los hombres Él es el Cristo El Mesías Es decir El enviado de Dios El mediador De la obra salvífica De parte de Dios Y un aspecto importante Y un aspecto importante De este primer elemento El inicio El Evangelio como inicio Que es la persona de Jesús A quien confesamos como Cristo Hijo de Dios Es el hecho De que lo que el Evangelio Nos va a entregar Es la historia de Jesús La persona de Jesús Claro Con todo su acontecer Un acontecer Que impacte nuestras vidas Si yo tuviera que sintetizar El Evangelio También con una frase Diría que el Evangelio Es una historia La de Jesús Que cuando entra En mi historia Genera Una nueva historia Aspecto número uno Aspecto número dos Esta historia De Jesús Tiene una raíz Está anclada En las promesas De los profetas Y por lo tanto En la historia De la salvación Y por eso En los versículos Dos y tres Marcos Nos invita a escuchar Dice aquí Conforme está escrito El profeta Isaías Nos invita a escuchar A los profetas Pero no solamente Nos propone El profeta Isaías En el capítulo 40 Versículo 3 Sino también A Malaquías En el capítulo 3 Versículo 1 Está combinado Con una cita Del libro del Éxodo Capítulo 23 Versículo 20 ¿Y cuál es esta profecía? La profecía es Vos del que clama En el desierto Preparate el camino Del Señor Enderezad sus sentas Esta expresión Es muy importante Preparen el camino Del Señor La cita de Isaías De donde está Donde está tomado No nos dice Que somos nosotros Los que le tenemos Que abrir De nuestra parte Ojo Ojo con la cita Como si nosotros Estuviéramos haciendo Una carretera Para poder llegar a Dios No, no, no Es Dios El que hace Un camino Para venir hasta mí Es pura gracia Es pura misericordia Pero que requiere De mí Por supuesto Acogerlo Y por eso Claro La preparación Vamos a ver Enseguida En qué consiste Pero poder Abrir todo Para acogerlo Es Dios El que viene A mi encuentro Y viene Por medio Primero De un mensajero Que me dispone Para recibirlo Por eso dice Mira que envió Mi mensajero Delante de ti Es la cita De Malaquías 3.1 Este Este mensajero La tradición De Israel No propiamente Escriturística Pero si La tradición oral La identificaba Con la persona De Elías Vendría un nuevo Elías Que volvería A anunciar La venida De Dios Este nuevo Elías Es Juan Bautista Y esta es La tercera parte La más extensa De nuestro evangelio De hoy La presentación De Juan Bautista Llevando a cabo La misión Del que prepara El camino Del Señor Del que dispone Nuestros corazones Para recibir La venida Del Señor Y La La voz profética Que durante Tantos siglos Estuvo silenciada Vuelve a resonar Por medio De Juan Bautista Para que recibamos Al Mesías Y al Salvador La presentación De Juan Bautista Lo digo puntualmente Tiene también Tres partes Primero Vemos a Juan Cumpliendo su misión A orillas del Jordán Muy cerca Del Mar Muerto Porque dicen El desierto Muy cerca Del Mar Muerto Y Juan Bautista No es el que va a buscar La gente Es curioso Es la gente La que viene Al desierto De nuevo La idea De los inicios Porque el pueblo De Israel Nació como pueblo Selló su alianza En el desierto El pueblo Viene de la ciudad Al desierto Para recomenzar Y allí Juan Los invita A arrepentirse Para poder recibir El perdón De los pecados Luego En un segundo momento En el versículo 6 Juan Bautista Retratado Como el profeta A la manera de Elías Se nos dice Que llevaba un vestido De piel de camello Como se habla Precisamente De Elías Así se describe Elías En el segundo libro De los reyes En el capítulo 1 Versículo 8 Pero también Tiene una dieta Muy especial Él come Él se alimenta De una dieta Muy de la naturaleza Langostas Y miel silvestre Para decir Es prácticamente Una seta Una persona De penitencia Cuyos El centro De su vida Es Dios Y ninguna otra Preocupación Que lo alimenta Es Dios Y la tercera parte Wow Es la central Juan Bautista Eleva la voz Para señalar Al Mesías Y dice Que este Mesías Que venía detrás Ahora se pone delante Como si fuera Un antiguo discípulo Que ahora se vuelve Maestro Y su dignidad Es tan grande Que no Se considera Digno De lo que hacían Los esclavos De desatarle La correa De los sandalias La correa De sus sandalias Es decir Ni siquiera soy digno De ser su esclavo Y entonces Nos dice Que la grandeza De Jesús Está en esto Yo los bautizo Con agua Pero Él Los bautizará En Espíritu Santo El bautismo ¿Dónde está la diferencia? El bautismo En agua De parte de Juan Lo que hace Es validar La actitud De conversión De parte de una persona Que realmente está arrepentida Pero no da el perdón El perdón Solamente lo da El Mesías Este es el gran regalo De parte de Dios El que refundamenta Nuestras vidas El que marca Un nuevo inicio La misericordia De Dios Gracia abundante Que ahora Coloca nuestra vida En una nueva ruta En una nueva historia Sobre este fundamento Y esto ocurre Mediante Un bautismo En Espíritu En Espíritu Santo Dios me reconcilia Con Él Habitándome Llenándome De su mismo poder Que es el Espíritu Santo Queridos amigos Los invito A ponerle mucha atención Y a leer con cuidado Este comienzo Del Evangelio de Marcos Que oí la liturgia Nos invita A escuchar Celebrar Y vivir Es la historia De los comienzos Que también Son nuestros comienzos El Evangelio Es un fundamento Es un inicio El inicio Está también En los profetas En la historia De la salvación El inicio Está también En mi disposición De corazón Para acoger La venida Del Señor Quien Le da Una nueva fuerza A mi vida A partir del fundamento Del perdón Feliz domingo Buena bendita Vamos todos Hay una promesa En la Biblia Que es para ti Para mí Hay una promesa En la Biblia Que es para ti Para mí Cielo nuevo Y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Cielo nuevo Y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Bienvenidos Bienvenidos queridos amigos y hermanos A la celebración de la Eucaristía En este domingo Segundo domingo de Adviento Preparándonos a la celebración de la Navidad Ofrecemos esta Eucaristía Desde el Minuto de Dios Por todos ustedes Los televidentes de RedMás Por todos los enfermos Pidiendo la salud Para ustedes También por las intenciones Que cada uno de nosotros Y nuestras familias Lleva en el corazón En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Que viene a salvarnos Este con todos ustedes Y con tu Espíritu El Señor viene El Señor está cerca Preparemos el camino del Señor Con arrepentimiento De nuestros pecados Con conversión de corazón Para acoger al Hijo de Dios Que llega Por eso los invito Que en un instante De silencio Pidamos perdón a Dios De todos nuestros pecados Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Cristo de piedad Cristo de piedad Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Oremos Dios omnipotente y misericordioso Te pedimos que en nuestra marcha presurosa Al encuentro de tu Hijo No tropecemos con impedimentos terrenos Sino que Él Nos haga partícipes De la ciencia De la sabiduría celestial Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive Y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Amén Vamos a escuchar Atentamente La palabra De Dios Amén Del libro de Isaías Consuelen Consuelen a mi pueblo Dice su Dios Hablen al corazón de Jerusalén Grítenle Que se ha cumplido su servicio Y está pagado su crimen Pues de la mano del Señor Ha recibido doble paga Por sus pecados Una voz grita En el desierto Prepárenle Un camino al Señor Hallanen en la estepa Una calzada Para nuestro Dios Que los valles Se levanten Que montes Y colinas Se abajen Que lo torcido Se enderece Y lo escabroso Se iguale Se revelará La gloria Del Señor Y la verán Todos juntos Ha hablado La boca Del Señor Súbete a un monte Elevado Heraldo De Sion Alza fuerte La voz Heraldo De Jerusalén Álzala No temas Dí a las ciudades De Judá Aquí está Su Dios Miren Viene con él Su salario Y su recompensa Lo precede Como un pastor Que apacienta El rebaño Reúne Con su brazo Los corderos Y lo lleva Sobre el pecho Cuida Él mismo A las ovejas Que crían Palabra De Dios Te alabamos Señor Amén Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación Voy a escuchar Lo que dice El Señor Dios Anuncia La paz A su pueblo Y a sus amigos La salvación Está cerca De los que le temen Y la gloria Habitará En nuestra tierra Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación La misericordia Y la fidelidad Se encuentran La justicia Y la paz Se besan La fidelidad Brota De la tierra Y la justicia Mira desde el cielo Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación El Señor El Señor Nos dará La lluvia Y nuestra tierra Dará Su fruto La justicia Marchará Ante Él Y sus pasos Señalarán El camino Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación De la segunda Carta Del apóstol San Pedro No olviden Una cosa Queridos míos Que para el Señor Un día Es como mil años Y mil años Como un día El Señor No retrasa Su promesa Como piensan Algunos Sino que tiene Paciencia Con ustedes Pero no quiere Que nadie Se pierda Sino que todos Accedan a la conversión Pero el día Del Señor Llegará Como un ladrón Entonces Los cielos Desaparecen Estrepitosamente Los elementos Se disolverán Incendiados Y la tierra Con cuantas obras Hay en ella Quedará El descubierto Puesto que Todas estas Cosas Van a disolverse De este modo Que santa Y piadosa Debe ser De su conducta Mientras esperan Y apresuran La llegada Del día De Dios Ese día Los cielos Se disolverán Incendiados Y los elementos Se derretirán Abrazados Pero nosotros Según su promesa Esperaremos Unos cielos Nuevos Y una tierra Nueva En los que Habite la justicia Por eso Queridos míos Mientras esperan Estos acontecimientos Procuren que Dios Los encuentre En la paz Con él Intachables E irreprochables Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Les anuncio El santo evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor Comienzo Del evangelio De Jesucristo Hijo de Dios Como está escrito En el profeta Isaías Yo envío A mi mensajero Delante de ti El cual Preparará Tu camino Vos Del que grita En el desierto Preparen El camino Del Señor Enderecen Sus senderos Se presentó Juan En el desierto Bautizando Y predicando Un bautismo De conversión Para el perdón De los pecados Acudía A él Toda la región De Judea Y toda la gente De Jerusalén Él los bautizaba En el río Jordán Y confesaban Sus pecados Juan Iba vestido De piel De camello Con una correa De cuero A la cintura Y se alimentaba De saltamontes Y miel silvestre Y proclamaba Detrás de mí Viene el que es Más fuerte Que yo Y no merezco Agacharme Para desatarle La correa De sus sandalias Yo Los he bautizado Con agua Pero Él Los bautizará Con Espíritu Santo Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dice la lectura Del profeta Isaías Consuelen A mi pueblo Si Consuelenlo Dice Dios Háblenle A su corazón Consuelen Consuelen A mi pueblo Y es que El Señor Mismo Viene en persona A consolarnos Y a Erradicar De raíz Aquello Que nos Causa El dolor El sufrimiento La muerte El consuelo Del Señor No es simplemente Una Una Palmadita En la espalda Sino que es El Señor Quitando De nuestra vida Aquello Que nos Causa Dolor Aflicción O tristeza Por eso Dice Consuelenme A mi pueblo Mire se ha cumplido Su servicio Está pagada Su deuda Se ha pagado Su deuda Mire que los Cuida A todos Ustedes Adviento es el Tiempo del consuelo Para ustedes Para mí Para todos Es el tiempo Para que seamos Consolados Con una Consolación Divina La Consolación De saber Que Dios Viene Que Dios Actúa Que Dios Está con Nosotros Que Dios Secará Toda Lágrima Que Dios Sanará Toda Herida Que Dios Perdonará Todo Pecado Que Dios Hará Nuevas Todas Las Cosas La Gloria Del Señor Se va A revelar Pero Oiga Ustedes Enderecen Lo Torcido Ustedes Hallan En los Caminos Ustedes Hagan Que se Levanten Los Montes Y Que Bajen Las Colinas Ustedes Preparen Un Camino Al Señor Y Ese Prepararle El Camino Al Señor Es Como Un Mensaje De Conversión Mensaje De Conversión Que está Explícito En la Segunda Lectura Y En el Evangelio De Hoy En la Segunda Lectura Del Apóstol Pedro Donde Dice Que El Señor El No es que retrase Su Promesa Como Piensan Algunos Sino Que Tiene Paciencia Con Todos Nosotros Porque No Quiere Que Ni Uno Solo De Nosotros Se Pierda Sino Que Todos Accedamos A La Conversión O sea Que El Tiempo Que Nos Está Dando Es Un Tiempo Para Que Nos Convirtamos Es El Tiempo De La Paciencia De Dios Para Que Ni Uno Solo De Nosotros Se Pierda Ni Pierda El Tiempo Sino Que Aprovechemos Para La Conversión Para Los Cambios Que Cada Uno De Nosotros Necesitamos Eso Predicó Juan Bautista Que Lo Escuchamos En El Evangelio De Hoy Donde Gritaba En El Desierto Preparen El Camino Del Señor Enderecen Sus Sendas Predicando Un Bautismo De Conversión Para El Perdón De Los Pecados Y Todos Los Que Se Querían Convertir Acudían A Juan Iban Allá Al Desierto Y Se Hacían Bautizar Con Ese Bautismo De Conversión Un Cambio De Vida Como Diciendo Si Yo Reconozco Que Necesito Cambiar Yo Reconozco Que Debo Hacer Una Conversión En Mi Vida Y Este Tiempo Entonces Del Adviento Es Un Tiempo Como Estamos Diciendo De Primero De Consolación Dios Nos Consuela A Todos Pero Segundo Es Un Tiempo De Conversión Él Nos Está Llamando A Una Conversión A Un Cambio En Nuestra Vida No Esperemos Que Dios Revele Su Gloria Que Dios Traiga Una Dichosa Y Feliz Navidad Sin Que Nosotros Hagamos Nada Nosotros Si Tenemos Que Hacer Una Parte Y Esa Parte Es Conversión Cambio De Vida Esa Parte Es Que Ustedes Y Yo Miremos Cómo Cambiamos De Conducta Cómo Trabajamos Justicia Cómo Trabajamos Por El Bien Común Cómo Perdonamos Las Ofensas Cómo Nos Reconciliamos Unos Con Otros Cómo Ayudamos A Los Pobres A Los Más Necesitados Cómo Entre Nosotros Trabajamos Por Un Mundo Mejor Cómo Construimos Un Mundo Mejor Más Fraterno Más Solidario Más Generoso Más Humano Y Más Creyente En Dios Donde Vivamos Realmente El Reino De Dios Habrá Una Feliz Navidad Si Hacemos Un Buen Adviento Recibiendo El Consuelo De Dios Y Consolando A Otros Habrá Una Feliz Navidad Si Hacemos Un Buen Adviento Preparando El Camino Del Señor Con Una Sincera Conversión Cambiando De Actitudes Pienso Que Es El Tiempo Propicio Para Revisar La Vida Y Dejar Atrás Los Enojos Los Malos Genios Las Groserías Las Ofensas Los Maltratos La La Mala Educación Es El Tiempo Para Dejar Atrás Los Miedos Las Dudas La Pereza El Desamor La Injusticia La Violencia Es Es Tiempo Para Preparar El Camino Al Señor Que Ya Llega Que Está Cerca Que Está La Puerta Y Para Él Necesitamos Prepararnos Y Hacer Ese Ejercicio De Conversión En Nuestra Vida De Esa Manera Estaremos Esperando Y Apresurando La Venida Del Señor Me Gusta Esto También De La Carta Del Apóstol Pedro Hoy Que Santa Y Que Piadosa Debe Ser Su Conducta Si Todo Finalmente Se Va A Disolver Mientras Esperan Y Apresuran La Llegada Del Día De Dios Es Que Viene El Día De Dios Es Que Viene El Día De Dios Viene El Día De Dios Y Si Viene El Día De Dios Que Santos Tenemos Que Ser Cuantos Cambios Tenemos Que Hacer Cuantas Cosas Tenemos Que Cambiar Que Santa Y Piadosa Debe Ser Su Conducta Mientras Esperan Y Apresuran La Venida Del Señor Adviento Es Para Esperar Al Señor Adviento Es Para Apresurar Con Nuestras Obras La Venida Del Señor Que Ya Está Cerca Finalmente Mis Hermanos El Evangelio De Hoy En La Voz De Juan Bautista Ha Proclamado Esta Urgencia Y Esta Necesidad De Preparar El Camino Del Señor Y Enderezar Las Sendas De Vivir Esa Conversión A Dios Dice Juan Bautista Detrás De Mi Viene Uno Que Es Más Fuerte Que Yo No Merezco Ni Agacharme Para Desatarle La Correa De Sus Andalias Y Yo Ciertamente Los He Bautizado Con Un Bautismo De Agua Que Es El Bautismo De Conversión Que Estábamos Diciendo Pero Él El Que Viene Los Bautizará Con Espíritu Santo Con Espíritu Santo Los Bautizará El Que Viene Es El Que Bautiza Con Espíritu Santo Y Nos Queda Hoy Como Esa Ese Mensaje Que Nos Abre Un Horizonte También De Esperanza Es Que El Que Viene Es Jesús El Que Perdona Los Pecados El Que Sana Las Enfermedades El Que Consuela A Los Pecadores A Los Enfermos A Los Tristes El Que Nos Consuela Y Nos Consuela Sanándonos Del Mal Arrancando De Raíz Nuestros Males Y La Causa De Nuestro Dolor De Nuestra Tristeza Y De Nuestra Aflicción Nos Consuela Haciendo Nuevas Todas Las Cosas Ah Pero Pero Este Que Viene Me Pide Conversión Me Pide Cambios Para Revelarme Su Gloria Y Yo Ciertamente Tengo Que Cambiar Y Tengo Que Ser Una Mejor Persona Un Mejor Ser Humano Un Mejor Cristiano Un Mejor Hijo De Dios Un Mejor Padre O Madre Hijo O Hija Amigo O Hermano O Ciudadano Hoy Yo Tengo Que Ser Mejor En Dios Porque El Que Viene Es Dios Y Se Acerca El Día De Dios Y Este Que Viene Finalmente Se Dice Que Me Bautizará Con Espíritu Santo Y Eso Quiere Decir Que Me Llenará De Espíritu Santo Me Llenará De Dios Y Eso Quiere Decir Que Mi Vida Va Cambiar Que Mi Vida Va a Ser Transformada Porque Saben Algo Digámoslo Con Total Sinceridad Ni Ustedes Ni Yo Cambiamos Lo Suficiente Pero Dios Si Nos Cambia Ni Ustedes Ni Yo Por Más Que Nos Nos Esforcemos En Cambiar Si Logramos Cosas Pero Realmente El Gran Cambio En Nuestra Vida Lo Hace Dios Lo Hace Jesús Y Lo Hace El Espíritu Santo Por Eso Te Digo Prepárate Para El Señor Que Ya Viene Prepárate Para Dios Que Está Cerca Prepárate Porque Tu Tristeza Se Cambiará En Alegría Prepárate Porque El Señor Hará Nuevas Todas Las Cosas Prepárate Porque El Señor Viene A Consolarte Y Prepárate Porque El Señor Viene A Hacer Los Cambios Que Tú No Has Podido Hacer Porque El Señor Viene A Darte La Fuerza Que Tú No Has Tenido Prepárate Porque El Señor Viene A Transformar Tu Vida Como Tú Solo No Podrías Hacerlo Prepárate Porque Él Viene A Darte Espíritu Santo A Bautizarte Con El Espíritu Santo Y Así Te Dará Un Corazón Nuevo Y Una Vida Nueva En Él Prepárate Porque Es El Tiempo Del Adviento Prepárate Porque Ya Viene La Navidad Prepárate En Este Tiempo Del Adviento Y De La Navidad Que Es Un Tiempo Para Encender Las Luces Para Encender La Luz Del Señor En Nuestra Vida Prepárate Porque Adviento Y Es El Tiempo Para Encender De Nuevo Nuestra Fe Y Nuestra Esperanza En Dios Amén Con Toda La Iglesia Renovemos Nuestra Fe Hoy Diciendo Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A los Infiernos Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos Sube Sube A los Cielos Y Está Sentado A la Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí A De Venir A Juzgar A Los Vivos Y A Los Muertos Creo En Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De Los Muertos Y La Vida Eterna Amén Presentemos Ahora Nuestras Peticiones Al Señor En Este Domingo Diciendo Ven Señor No Tardes Ven Señor No Tardes Por La Iglesia Precursora De Cristo Como Juan Bautista Para Que Prepare Los Caminos Del Señor Allí Donde Apenas Ha Llegado El Anuncio De Su Venida Oremos Ven Señor No Tardes Por Los Que Trabajan Por La Paz La Justicia Y La Libertad Para Que Descubran En Su Labor El Proyecto Grandioso De Dios Revelado En Jesucristo Oremos Ven Señor No Tardes Por Los Enfermos Y Todos Los Que Sufren Para Que Puedan Experimentar En Su Vida La Salud Y El Consuelo Que Viene De La Misericordia De Dios Hecho Hombre Oremos Ven Señor No Tardes Por Los Movimientos Sociales Para Que Inspirados En La Doctrina Cristiana Luchen Luchen Se Manifiesten Por Un Mundo Más Justo Fraterno Y Solidario Oremos Ven Señor No Tardes Por Nosotros Benditos Del Padre Para Que La Venida De Cristo Nos Libere De Toda Esclavitud Y Por La Gracia Del Bautismo Perdone Nuestros Pecados Oremos Ven Señor No Tardes Por El Fin De La Pandemia Por La Salud De Todos Los Enfermos Por Nuestro País Por Las Necesidades Económicas Y Sociales De Nuestra Patria Por Todos Nosotros Nuestras Familias Por Usted Que Está Unido A Esta Eucaristía A Través De La Televisión Del Canal Minuto De Dios TV De La Emisora Minuto De Dios En Bogotá Medellín Barranquilla Cartagena Por Cada Uno De Ustedes Nuestra Súplica Señor Ven Señor No Tardes Ven Señor No Tardes Escucha Padre Bueno Todas Nuestras Peticiones Y Las Que Están En Nuestro Corazón Que Bien Conoces Todas Ellas Las Ofrecemos A Ti Con Acción De Gracias En El Nombre De Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Orad hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba a tus manos este sacrificio para el avance de la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge Señor con bondad nuestras humildes oraciones y ofrendas y al vernos tan desvalidos y sin méritos propios, socórrenos con la ayuda de tu indulgencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro. El cual fue anunciado por todos los profetas y esperado con amor inefable por la Virgen Madre. A quien Juan proclamó ya próximo y señaló presente entre los hombres. El mismo nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento. Para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y exultando en su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, señor. Believe, oh, sana, oh, sana, oh, señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 Hosana. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Nieto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así Con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por nuestra condición De hijos de Dios Vamos a orar cantando La oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venganos Venganos Venga a tu reino Y hagas en tu voluntad Así es la tierra Como en el cielo Danos Danos Hoy nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como nosotros también Perdonamos Perdonamos A los Que nos ofenden Y no nos dejes caer En tentación Pero no nos dejes caer Libranos De todo Madre nuestro Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda maldad y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Ahora y por siempre y por todos los siglos Madre nuestro, Madre nuestro, Madre nuestro Perdónalo Señor Jesucristo Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Te empiedad de nuestras almas Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarte El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Hagame tu sangre Sagra mis heridas Guéngame Escucha mi voz y háblame En lo mal quiero me entregar Sentir ese amor primero Decirte que te quiero conversar Escúchame Sentir de nuevo un viento cálido Verde en tus brazos sonreír Entregarte todos mis problemas Volver a ser feliz Escúchame Oremos Alimentados por estos manjares celestiales Te suplicamos Señor Que por la participación en este sacramento Nos enseñes a apreciar sabiamente Los bienes terrenales Y a aferrarnos a los bienes del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Antes de la invitación de la bendición Les tengo una invitación muy especial Para mañana mañana 7 de diciembre Yo quiero hacerles una invitación Para que nos unamos todos a rezar un santo rosario Por Colombia por el fin de la pandemia Por la salud de todos los enfermos Por este fin de la iglesia Que sea un buen fin de año Y de una vez empecemos a encomendar El año nuevo al Señor en ese santo rosario ¿Cuándo? Mañana 7 de diciembre 6 de la tarde ¿Dónde? Nos encontramos todos en el canal de YouTube Minuto de Dios TV 6 de la tarde ¿Cuál es el plan? Que recemos juntos el rosario Además lo vamos a rezar Desde un lugar muy especial Desde la basílica De Nuestra Señora de Chiquinquirá La Virgen del Rosario de Chiquinquirá Lo vamos a rezar en vivo Desde ahí por Colombia Y por todas las intenciones Que he mencionado Por eso los invito a que nos unamos todos En esa oración mañana 6 de la tarde En el canal de YouTube Minuto de Dios TV Y que una vez recemos todos en familia Encendamos las velitas Ahí sí después de haber rezado el rosario Y que encendamos una velita por Colombia Por el fin de la pandemia Por la salud de los enfermos Por la familia Por el trabajo Por la empresa Por la compañía Por cada uno de nosotros Y las intenciones que tenemos Y que mañana Colombia se encienda En la luz de Jesucristo Y que se enciendan Los corazones de todos nosotros En la esperanza Que el Señor nos da Y con el amparo Y la intercesión De la Virgen María Mañana los espero A todos ahí También quiero invitar A los que nos quieran ayudar En este proyecto De evangelización Del Minuto de Dios De la emisora Minuto de Dios También de estas transmisiones En este canal de televisión Que nos ayuden con su ofrenda Para que esto sea posible Ayúdanos y da una ofrenda Libre, generosa, espontánea Para la emisora Minuto de Dios Para esta Eucaristía de televisión Y ahí en pantalla Seguramente te está apareciendo La cuenta bancaria De la emisora Minuto de Dios Del Centro Carismático Minuto de Dios Donde puedes ofrendar y donar Para sostener estos proyectos De evangelización Y ayudar a cambiar muchas vidas También puedes donar en Efecti Hay un Efecti Muy cerca de cualquier persona Acá en Colombia Hay Efectis por todas partes Usted se acerca a un Efecti Y dice yo quiero donar esto Al convenio 11-09-14 Referencia 10-79 Y eso que usted ofrende ahí Lo vamos a convertir en evangelización A través de la radio Y a través de la televisión Y el internet Gracias por hacer parte de esta misión Y de esta evangelización Con tu donación Que el Señor te bendiga Y te multiplique El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Con el auxilio de María Podemos ir en la paz Del Señor Demos gracias al Señor Amén Feliz domingo para todos Gracias a Carisma Verde Que nos acompañó en esta Eucaristía Salve Reina y Madre Salve Luz y Amor Del jardín del cielo La más bella flor Salve Reina y Madre Salve Luz y Amor Del jardín del cielo La más bella flor Del jardín del cielo La más bella flor La sagrada Eucaristía Desde el barrio Minuto de Dios Este espacio es auspiciado por Velas María Ema Cacharería El Mundo del Cacharro Acero Benven